5 menos cuarto de la mañana, estamos con las chicas yéndonos en Miami Sí, sí, llegamos directo al bus Bueno, sí, dale Ya está ahí el bus, estoy esperando Bueno, chicas, nos vamos Estamos yendo en Miami Acá hay una que se quedó afuera Y bueno, nosotros nos quedamos afuera, pero nos vamos Un saludo a alguien, a Miki, a alguien A Junior A Junior Chau chicas Chau ¿Tienen sueño? Sí, sí Va a ser calor ayer para la tarta frita Bueno Chau